Capítulo 15. Aunque este caballero se hallaba ya de mucha edad, sabiendo del grande arrasamiento en las cosas de la fe en estas islas que lo que a su devoción más le instó a tenerlas y el estar ya todos medio levantados, y rebeldes, en dos navíos con gente y demás cosas necesarias salió de Sevilla, trajo consigo siete religiosos de San Francisco de Recoletos de varias partes o conventos de España con ánimo de morir mártires entre los bárbaros. Según los que sabemos fueron Fray Diego, lego del lugar de San Nicolás en Sierra Morena, que después fue guardiati y santo, su cuerpo está en Alcalá de Henares, su compañero Fray Juan Torcas de la Mancha, gran teólogo y predicador, murió en Fuerteventura, su corazón está en el escorial, venereis piadosamente por santo como los demás, que aquí se dijere cuando no consta su canonización, Fray Felipe de Sevilla, que volvió a España con San Diego, Fray Sebastián, que murió en Fuerteventura, cuyos huesos de este y otro que no sabemos su nombre manan oleo que recogidos en algodón son olorísimos y saludables a los enfermos de varias enfermedades, los otros dos son los mártires de Canaria de cuyas cabezas por orla de una palma es el sello de la provincia de Canaria. En las dos islas, Lanzarote y Fuerteventura, puso por gobernador y capitán a Antonio Luzardo Franquis, genovés, y en las dos hierro, y Gomera, a Joseph o Joffre Tenorio, vecino de Sevilla. En las iglesias puso los reparos posibles y dio conveniencia a los religiosos, y dando presto la vuelta a Sevilla murió al año siguiente 1442. Dejó por su heredero, y en este señorío, a un su nieto Guillen de las Casas hijo de su yerno Hernán Peraza, viudo con dos hijos, Guillen y Doña Inés Peraza. Este caballero, Hernán Peraza, pasó a las islas con su hijo Guillen, dejando en Sevilla su hija Doña Inés a cargo de Don Juan de Guzmán, duque de Medina, canónigo, de proseguir la conquista de las demás islas. Llegando a Lanzarote tuvo nueva que hierro, y Gomera estaban levantadas, resistiéndose, y matando, previno en los dos navíos que trajo 200 ballesteros, y 300 naturales, y algunos de los religiosos que siempre le acompañaban. Le pareció primero ser bien tocar en Canaria y afiado en los soldados que traía. Y dio fondo en la isleta, y habiendo echado alguna gente en tierra aunque de paz prevenía algunas lanzas que traía de a caballo, y no pudo por haber picazón de mar, mandó recoger la gente porque acudieron los canarios a la defensa muy de tropel, y así se embarcaron, y dos religiosos a quedarse en los canarios aún mezclándose entre ellos, con que perdieron la vida siendo mártires por la fe, cuyos nombres no sabemos, júzgase son del convento de Abrojos junto a Valladolid. Habiendo quedado en tierra los religiosos, a vista siempre de los navíos, que navegando la costa de la isla hacia el sur, viaje de la Gomera, subieron a unos altos riscos donde estaba el de Telde con su gente, y se dio en Lanzarote que los vieron derriscar de allí donde llaman carihuelas al mar, más donde fue su martirio esta hasta hoy una cruz, y unos montones de piedras, y se dice ser allí su muerte apedreados, y sus cuerpos arrojados en la cima de Ginamar, que es boca de volcán, que le entra al mar por más de legua, sus hábitos fueron hallados en la costa del mar, la memoria que de ellos hay es que ambos eran sacerdotes, uno mozo, alto, barbie negro, de algunos 30 años, el otro de más de 40 muy íntimo amigo de San Diego, que siempre lo lloraba mucho de donde se encendió este santo más en querer ser mártir juzgase fue su maestro, el color de este era muy amarillo el rostro, la cabeza pequeña y mediano de cuerpo, y algunos hoyos de viruelas en el rostro, salieron a tierra descalzos sin sombrero, solo el hábito y capa, dieron los canarios. Llegando al hierro y gomera, fueron apaciguados, y oídas sus quejas que siempre les tenían Hernán Peraza los agasajó y regaló ofreciéndoles quinto pudiese no negándoles el hacerles bien, pareciere proseguir la conquista por la palma, y así salió para ella, y dio fondo en el puerto llamado Tiyuya, donde habían ido los castellanos, en término del rey de Chede. Salió a tierra, y como no pareciese alguno de sus naturales, tuvieron lugar los cristianos de escuadronarse y ponerse a caballo de lanza y a darga, era capitán de la gente de Sevilla, Hernán Martel Peraza, y de la gente de las islas capitanes eran Juan de Haday, Luis Casañas, y Mateo Picard, y lanzas de a caballo de que era capitán Guillén Peraza, que por la gala fue el blanco de los palmeros. En forma de escuadrón empezaron su marcha hasta muy dentro de la isla, donde repentinamente fueron acometidos de dos escuadras de gentiles capitaneadas por un hermano del rey, la una llamado Chenauco y el otro Dutrimara, y aunque al principio las ballestas hicieron mucho daño, y los caballos, y haciendo como buenos Hernán Peraza y su hijo, y más señalados en armas como en obras, más la fortuna fue aquel día de parte de los gentiles, porque de una pedrada en la cabeza cayó luego del caballo Guillén Peraza y quedó muerto. Aflojó la guerra, el capitán Martel retiró el cuerpo, y como pudieron volverse huyendo apedreados y heridos se embarcaron, mandó que el cuerpo de su hijo se llevase a enterrar a Lanzarote, y esta es la cabeza que está pintada de seglar con las dos de religiosos en el sello de la provincia de Canaria. Pasó Hernán Peraza a la gomera con grave sentimiento de su desgracia, cantaronsele a su muerte algunos romances, y por ser de aquella antigüedad y tiempo pongo aquí algunos de ellos, llorad las damas, si Dios bala. Guillén Peraza quedó en la palma la flor marchita de la sucara. No eres palma, eres retama, eres ciprés de triste rama, eres desdicha, desdicha mala, tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres, sino pesares, cubran tus flores los arenales. Guillén Peraza, Guillén Peraza, do está tu escudo, do está tu lanza, todo lo acaba la mala andanza. Disgustado Hernán Peraza y reconociendo que a tantos gastos y arrasamientos nada de útil se sacaban y conseguía el fin de sujetar tanta fuerza de hombres que parecía de fieras, se fue a Sevilla al año 1443 y luego que llegó casó a su hija Doña Inés que era de edad de 23 años con Diego de Herrera, 24 de Sevilla, señor de Ampudia, pariente dentro el cuarto grado y edad de 27 años como lo dice el padre Fray Abreu en su manuscrito de conquista de las islas, confírmese en este caballero nuevamente el título del señorío de las islas y las cien leguas de costa de África desde Cabo Cantina al bojador, y lo mismo tuvo Juan de Bettencourt, y a poco tiempo después murió Hernán Peraza que procuró el comercio de las islas unas con otras, asentando el trato a trocar unas cosas por otras con tal que no fuese navío de guerra, y esto lo procuraba desde Sevilla. Después que llegó a Sevilla Hernán Peraza, volvió el año siguiente navío a islas en que la obediencia llamaba a San Diego, y diremos algo de su vida, que es memoria que ha quedado. Viniendo de España con sus compañeros de quien dijimos llegaron a Fuerteventura a la parte de África en Caleta de Fustes, buscaron sitio para morada, y cuatro leguas en lo interior de la isla escogieron la cañada de un barranco sin otro abrigo que el puro cielo, con sus manos escabó la tosca blanca y arenisca por eso fácil, al reparo de una cabezuela frontero del norte, sus compañeros hicieron de piedras, reparos, paredoncillos y algunas pajas por encima, hizo San Diego un pozo, y a otros ha faltado agua y a este nunca. Es gruesa y salobre su agua, con ella se hizo la iglesita de piedra y barro muy pequeña, y el campanario de ladrillo, todo de mano del santo. En este convento los ángeles tañeron a la hora del Ave María, muy a compás, a tres campanadas nueve, fue muy riguroso en su disciplina, siempre la tenía con lágrimas, frontero de la iglesita puso una grande cruz de sabina por su mano hecha, que por reliquias no ha quedado ya nada de ella, comiendo una támara San Diego con el hueso se le quitó un diente, y viole a la palma mirándola hacia arriba o nunca tudé otro fruto con hueso, y así fue que le producía sin ellos, procuró a la amistad de los naturales muy de veras. Y así hizo gran fruto reduciendo a muchos fingidos cristianos, ayudabales y enseñabales a segar cebadas y ellos venían a hacerle la iglesita, predicabales, reduciales, obraba milagros y admirabanse, uno de ellos fue un gentil muy rebelde natural de Canaria, que allí vivía con hijos y mujer, este le trajo al santo toda su familia para que los bautizase muy de veras y se llamó Juan Alonso, ofreciese al capitán Cabrera pasar a Canaria por la vía de comercio, e instado de San Diego a pasar a Canaria le advertía el peligro. Dieron vista a Canaria por la isleta y fue a surgir a melenar a frontero de Telde y Tienese en Canaria por evidencia que el San Diego estuvo allí en la cueva de esta playa que yo he visto y he estado dentro, la pisó el santo y esperó en ella por más de tres horas el aviso del rey de Telde que los mandó luego salir de la tierra porque supo venía fraile allí y añadió el canario que no esperarse otra respuesta que las armas y disgustado contra su voluntad salió de Canaria. Se oye decir a los antiguos que San Diego estuvo aquí en Canaria. Lloró San Diego muchas desventuras sobre los canarios que por su pecado los aniquilaría Dios y otras como profecías evidentes llegó a Fuerteventura y de allí a predicar a Lanzarote al sitio que llaman Famara halló muchos disimulados cristianos que burlaban de él muy pertinaces y aquí le llegó la nueva que le llamaba la obediencia sacudió el polvo de las sandalias y maldijo la tierra por sus habitadores en su tiempo fue hallada la imagen de Nuestra Señora de la Peña por Fray Juan Torcas que habiendo caído de un risco sobre un charco profundo vio luces e hizo descubrir en las grutas de una peña la hechura de la imagen dicen unos ser de mármol pequeña sentada en silla de una tercia con niño en los brazos tiene allí ermita. Otra imagen de Nuestra Señora pintada en tabla de medio cuerpo se halló en un espino muy copioso y espeso señal que hubo antigua predicación en esta como en las demás islas lo cierto es que la imagen de la peña es de barro cocido y la de tabla casi cuadrada de atercia. Pasó San Diego a España con Fray Felipe de Sevilla vivió en San Lucar de Barrameda fue hortelano y plantó un pino que allí se ve en la huerta pasó a Roma el año 1450 fue allí enfermero al tiempo de canonización de San Bernardino de su orden año de jubileo volvió a España vivió y murió en Alcalá y a su muerte dio que tiempo había ya muerto su compañero Fray Juan Torcas en Fuerteventura enterrado debajo del choro y que su corazón estaba incorrupto y por mandado de los reyes se halló con sangre fresca y está en el escorial entre las reliquias. Murió San Diego de edad de 63 años sábado día 12 de noviembre año de Nuestro Señor Jesucristo 1463.